Cuando sale el artículo, bueno, cuando se contacta Washington Post con mi persona, yo dije, ok, no tengo ningún problema, solo había cerciorado que el personal que me estaba contactando realmente trabajaba en Washington Post, pero jamás busqué o averigüé qué era Washington Post, o sea, qué es lo que era, simplemente vi en página web, o dije, bueno, está bien. Pero yo me entero realmente cuando todos los medios, bueno, no todos, la mayoría de los medios de Bolivia se comunican conmigo y los medios de acá, lo que es Univision CN, es donde dije, ¿por qué se están contactando conmigo? Y además yo desconocía que iba a salir en primera plana. Sí me habían comentado, hay la posibilidad de que vaya a salir en primera plana. Yo dije, bueno, está bien, pero realmente yo fue totalmente de no haber averiguado perfectamente a Washington Post, fue totalmente de no haber averiguado perfectamente. Yo dije, ¿por qué me están llamando tanto? No, no entendía hasta que en una de mis entrevistas me dice, ¿no? ¿Cómo se siente salir en la portada de uno de los periódicos a nivel mundial, así como es Washington Post, que tiene? Y yo, ¿qué? Así como, yo no, ni enterada, yo ni enterada. La verdad ha sido totalmente mi ignorancia y creo que sí resalto mucho el trabajo del personal porque hemos trabajado seis meses juntos, seis meses que han estado viniendo conmigo a mi trabajo, observando mis eventos, mis transmisiones. Gracias.